hola amigos bienvenidos al canal César y la tecnología hoy les quería mostrar esta aplicación para aquellas personas que utilizan servicios de streaming de música de cualquier servicio de streaming que utilicen esta aplicación se llama SoundShip que es esta de acá y que le va a servir mucho para las personas que por ejemplo tienen muchas gran cantidad de listas de música que han ido armando conforme ha ido pasando el tiempo y quieren por ejemplo cancelar su cuenta de Spotify y probar otro servicio como Apple Music por ejemplo como en mi caso entonces lo que esta aplicación te permite es de poder trasladar tus listas de un servicio a otro en este caso previamente tienes que conectar tus dos cuentas eso sí la cuenta a la que traslades también tiene que estar activa o sea tienes que estar suscrito a la versión premium entonces si lo vas a poder hacer por ejemplo en mi caso sería trasladar listas de Spotify a Apple Music pero para esto tienes que tener una suscripción de Apple Music previamente hecha para poder así trasladar tus listas de una a otra como ven tiene tiene Amazon Music, tienes Amazon Music, Discord, Discord, Discord,위 aboutılmış Newer,放心, Xbox,물 dm, Xfm, Master, Pandora, Jobus, Titan, Youtube están todas prácticamente. Entonces, lo que tienes que hacer previamente a esto es por ejemplo ir a esta parte, estas son mis listas que yo ya transferí ya está transferida a Spotify para transferir la nueva lista lo que tienes que hacer es presionar el símbolo más que está en la esquina superior derecha previamente ya tienes que haber configurado tu fuente en este caso sería Spotify como ven se puso con un punto amarillo en la parte baja entonces pones continuar o sea la fuente va a ser esa y tus listas son las que están dentro de Spotify son estas entonces busco la lista que yo quiero transferir por ejemplo cualquier lista voy a elegir entonces busco una lista listo cualquiera esta acá pongo listo la versión gratuita de prueba mejor dicho de un mes te va a permitir solamente una sola vez una sola lista y si quieres trasladar más listas vas a tener que ser listo por lista en el caso de la versión pago que son más o menos 5 dólares por mes tienes más opciones obviamente y puedes agregar otra por ejemplo agregar otro busco la configuración elijo la fuente elijo la lista que quiero trasladar pongo listo pongo he terminado puedo agregar otra más si es que es la versión premium he terminado y como ven en la parte superior dice donde es instrumental comienza a buscar los temas encontró 190 canciones y comienza a hacer la transferencia del emparejado está haciendo un escaneo más que todo primeramente de que si están todas las canciones que están en esa lista en la versión de Apple Music en este caso al parecer si están todas entonces pongo continuar entonces pongo confirmar emparejamientos y ya está transfiriendo las canciones como ven es bastante rápido pongo continuar escanear ahora y está procesando y listo pongo continuar y ahora vamos a ver en Apple Music si está lista y como ven ya apareció esta lista instrumental que dice esta sería la lista de los temas que he transferido cuando ustedes vean estas listas así con este color que no tiene color no quiere decir que ese tema en Apple Music no está disponible puede ser por diferentes motivos puede ser que en el catálogo no esté o en este caso me sale de que no está disponible en mi región en mi país simplemente no está en el catálogo no lo tienen ellos a pesar de que tenga más grande su catálogo no quiere decir que todas las canciones estén y que en Spotify si esté como ya saben hay veces en que hay exclusividades y realmente no aparecen en el otro catálogo a pesar de que tengan más canciones es por cuestión de marketing bueno como ven está todo como en este caso hay bastantes vacíos quiere decir que hay muchos temas que no están disponibles aquí bueno y normalmente si está la gran mayoría de los temas ahora obviamente que ustedes también dependen si ustedes hacen un listado de desde otras otros servicios capaz este servicio no cambia un poco por decir por ahí trasladan del catálogo de Amazon Amazon HD por ejemplo o de Amazon en este caso es Amazon simplemente si está en todos los temas por eso ya depende ahora vamos a hacer la siguiente lista pongo emparejamiento emparejamiento estoy confirmando va a comenzar a a buscar ya está las 360 canciones pongo continuar escanear estas temas que están acá como ven donde dice escanear ahora chips favorables y las que no están serían estas de acá más o menos nueve temas que no van a estar en el catálogo que no están entonces ponemos escanear ahora y ya va a empezar la transferencia de de las canciones se encontró 72 ya está transfiriendo las 72 canciones sale continuar hacemos un escaneo nuevamente aparecen solamente 72 canciones continuar vamos a ver nuestras listas en premioses acá está la lista como ven hay algunos temas que no están la gran mayoría si están en la lista como ven este es bastante fácil de hacer práctico y pueden hacerlo con una prueba de un mes o si no ya tener la versión premium y pueden tenerlo por un mes y ahí bajar pasar todas sus listas de servicios de un servicio a otro así ustedes van a poder este de una manera fácil y rápida y si ya no desean estar suscritos dejan de cancelar la suscripción y listo entonces de cada cierto tiempo acumulan capas nuevas listas y vuelven a suscribirse al servicio premio y así durante un mes pueden transferir todas sus listas de otra manera como ven así les facilita mucho ya de estar buscando tema por tema para crear de nuevo la lista ya van a tener las listas transferidas a su nuevo servicio y armadas como ven de una manera fácil como ven de una manera fácil transferida y obviamente en este caso y como Apple Music tiene alta resolución en high resolution ustedes lo van a escuchar los temas con esa calidad de sonido obviamente por ejemplo hagamos un tema y como ven está la versión Glossless cosa que en Spotify no la teníamos como ven por eso ustedes pueden transferir de cualquier servicio como les mostré anteriormente todos los los agregar los nuevos lugares cualquier servicio que tengan pueden hacerlo y así de simple bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña un pequeño video sobre esta aplicación que se llama son chip no la descargan de la Apple Store y así pueden hacer su transferencia de de sus listas de un servicio a otro de una manera bastante fácil como les he enseñado ¿no? bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado si les ha gustado no se olviden de darle un like y no se olviden de suscribirse al canal para poder así seguir brindándole más videos interesantes ¿no? y bueno eso es todo amigos hasta la próxima bye bye